Los habitantes del Distrito Federal que buscan aprovechar las nuevas tecnologías a su máxima capacidad ahora tienen un lugar creado para este propósito. Telmex Hub es un centro donde cualquier persona mayor de 13 años puede tener acceso a un equipo de cómputo y navegar a más de 10 gigabytes de velocidad sin costo alguno. El nombre del proyecto oficialmente es la Biblioteca Digital Bicentenario Telmex Hub. El proyecto está dirigido tanto a gente que está trabajando actualmente en temas de tecnología en el sentido más amplio como a gente que tiene proyectos de emprendimiento o proyectos creativos en cualquiera de sus disciplinas. El proyecto está enfocado a gente a partir de los 13 años y ahora sí que a gente que tiene diferentes tipos de proyectos o de emprendimiento y que está tratando de echar a andar cosas. El espacio está disponible para cualquier persona que esté interesada en aprender a usar tecnología, que ya utiliza tecnología y que quiere, digamos, echar a andar algún proyecto o tiene algún interés en particular por colaborar con grupos de personas que saben que ser un en este lugar. De acuerdo con el coordinador del proyecto, este espacio fue creado con el objetivo de facilitar equipo especializado para que los visitantes puedan crear proyectos innovadores. Además, también buscan que los usuarios de esta llamada biblioteca digital intercambio en información. No estamos entendiendo esto como un repositorio o un punto de acceso a bases de datos, sino más bien como un lugar en donde se genera ese conocimiento, se traduce en diferentes tipos de formatos que son, bueno, que le hacen sentido a diferentes tipos de público y por lo tanto entendemos que de esa manera estamos construyendo un nuevo tipo de biblioteca. De hecho, lo puede aprovechar cualquier tipo de gente, pero sobre todo se ha enfocado a los profesionales de la tecnología de la información. Se presta para dar la plática, para dar la asesoría, para crear redes sociales, incluso en estos establecimientos. Uno te puede dar la libertad, la libertad de asesorar a la gente que está al lado, de aprender de la gente que está al lado. Nosotros en TNMCO pensamos que hay diferentes niveles en tipo de conocimiento y que todos son igual de útiles. Entonces puedes tener acceso a un taller de un experto en algún tema y que te puede aportar conocimientos muy específicos o muy pulidos sobre X temática, pero al mismo tiempo también puedes obtener conocimiento de a lo mejor un compañero o alguna persona que a lo mejor tiene conocimientos básicos sobre algún tema, pero definitivamente sabe mucho más que tú. Entonces es a ese nivel de intercambio que por lo menos en este momento no vemos que esté sucediendo de manera oficial en ningún otro lugar. Estamos poniendo especial interés y estamos abriendo nuestras instalaciones para que suceda de manera formal. Muchas veces se dice que en la Facultad de Filosofía se aprende más en los pasillos. Pues bueno, en este caso aquí uno va a aprender mucho más en esta estructura, en este cuarto, en este establecimiento, que si uno estuviera a veces por el internet en su casa. La Biblioteca Digital Telmex Hub tiene una capacidad para que más de 150 usuarios se conecten de forma simultánea a la red más veloz del país. El único requisito para formar parte de la comunidad de Telmex Hub es tener una identificación oficial, presentarte en las instalaciones, darte de alta en el sistema y fuera de eso no hay ninguna restricción ni hay ningún tipo de requisito por ser parte del proyecto. Todas las actividades que sucedan en este lugar van a ser gratuitas, en primer lugar. Nosotros, como equipo de Telmex Hub, estaremos gestionando muchas de las actividades que aquí sucedan, pero también estaremos, o sea, digamos, el sistema está habilitado para que los propios usuarios hagan aquí sus actividades. Entonces, en ese sentido, invitamos a todos los grupos de personas que se reúnen habitualmente a trabajar en equipo o a intercambiar ideas, que lo hagan en este lugar y hagan uso de las herramientas que estamos ofreciendo aquí. ¿Hay lugares como estos? Yo creo que sí, pero no hay lugares como estos con estas prestaciones y que sean gratis. Para facilitar el uso de estos equipos especializados, un grupo de bibliotecarios digitales trabajan en el apoyo de los usuarios. Digamos, tenemos un grupo de bibliotecarios, de gente que está disponible para ser consultada en el sitio, que está capacitada para proporcionar información básica sobre cómo utilizar los equipos y cómo sacar el mejor provecho de ellos. Este es un proyecto que está en una etapa experimental. Mucho de lo que sucede aquí en los siguientes meses nos va a dar mucho la idea de en qué tantos lugares puede suceder y cómo tiene que suceder en estos otros lugares. Definitivamente sí hay esta gran visión de seguirlo creciendo y lo que te diría es que primero tenemos que entender a detalle cómo es que realmente funciona aquí para poder seguir creciéndolo. La Biblioteca Digital se encuentra ubicada en Isabela Católica número 51 en el Centro Histórico de la Ciudad de México y da servicio de 10 de la mañana a 10 de la noche.